Nuestro cierre, nuestro cierre musical, están nuestros amigos de Violentango Con una fuerza, un estilo, una calidad, me encantó, fuerte el aplauso para recibirlo Violento aplauso pedimos hoy Buenas chicos, ah, mirá una pelinchada, mirá ¿Todo bien? Bien, bien Bienvenido, Camilo, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien, gracias por la invitación ¿Nos presentás a tu banda? Adrián, Ruggero en Bandoneón, Santiago Córdoba Percusión, Ricardo Yucid Bajo, Juan Manuel López Guitarra Bueno, grandes músicos, estuvimos escuchando recién la prueba de sonido Muy bien, muy viola el tango Yo me atreví a preguntar, claro, si había una pátina de Piazzolla, de Libertango ¿Es por ahí la búsqueda musical? De hecho el nombre viene de una canción, tema de Piazzolla Y nos inspiramos en eso porque es como un tango más revolucionario ¿Cómo se juntaron ustedes? Y bueno, empezamos más en tríos y después fuimos sumando Nos conocemos de la escuela, así que hace muchos años somos amigos Del normal viene de Belgrano Y bueno, y ahí nos... Lo dice, lo dice Sonriego, diciendo, quiero que se acuerde ¿Qué promoción? ¿Qué promoción? Promoción, va, somos de distintas edades Creí que tenían que conocer la promoción tanto del normal viene de Belgrano Y bueno, y nos empezamos juntando así con el tango Y nos copamos y seguimos hasta acá Ya estamos cumpliendo ocho años Hay que romper con el tango de hoy, digo, esta búsqueda de ustedes claramente Es como, insisto con lo de Piazzolla alguna vez Que era el innovador, criticado en su tiempo Pero ahora retomado con todo como uno de los grandes maestros del tango ¿Hay que romper el intento de ustedes? ¿Es una nueva búsqueda? Sí, nosotros tratamos de siempre ir un poco más allá O sea, siempre tratamos también de mantener la esencia del tango Nuestra esencia es más piazzoliana Pero siempre tratamos de proponer cosas nuevas Ritmos más modernos, más rockeros también algunos Y en un fogón Vamos a la playa o vamos a un camping Y te dice, trajete la guitarra Tócate una ¿Qué tocas? Y él es más fogonero A él le gusta más Y más espineta Claro, te vas a un sui generis también Sí, puedo tocar un sui generis Son versátiles Sí, sí, tocamos de tono Somos de otra generación también De lo que es la escuela de tango clásica Entonces ya por razones obvias Nos curtimos con un montón de otras cosas ¿Sabes los ha llevado a viajar el tango, la música? Porque es muy común Sí, de hecho Siempre en todos los años hicimos una gira por año a Europa Y alguna por acá por Argentina Pero estos últimos dos años ya hicimos nueve giras a Brasil Muy bien Una a Europa Que estuvimos en grandes festivales de Europa Y hicimos Chile, Uruguay también Así que este año que viene que presentamos disco También vamos a hacer varias giras Felicidades Qué bueno, ¿no? Era así en equipo, con amigos Haciendo lo que te gusta Es casi un viaje egresado Pero bueno, vamos a decir que no Vamos a decir que están trabajando ¿Dónde lo podemos ver en estos días? ¿Se van a presentar por acá? Esta noche hacemos una despedida más íntima Así entre amigos Piedras, 1856 Plasma Bien Que festeja 10 años Que festeja sus 10 años Y después en enero vamos a estar de gira a costa atlántica Muy bien ¿Y ahora qué vamos a escuchar? A la costa vas a estar Sí, vamos a ir a la costa Ahí vamos Ahora vamos a hacer Barcelona Que es un tema del último disco Muy bien, los escuchamos Y después volvemos para saludarlos en la despedida Ahora escuchamos a los chicos de Violentango Genial, la calle ¡Gracias! 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 ¡Por Dios! ¡Tremendo! ¡Felicitaciones! ¡Les digo! ¡O lo ven acá! ¡O tienen que ir a ver los de Europa! ¡Porque la verdad son geniales! ¡Felicitaciones chicos! ¡Muchas gracias! ¡Qué talento! ¡Qué furia! ¡Qué pasión! ¡Qué sentimiento la verdad! Genial, genial Les agradecemos mucho que hayan estado aquí ¡Muchas gracias! Qué placer terminar así esta semana Gracias a la producción que las trajeron Un cierre impresionante Bueno, vamos saludando, nos tenemos que ir Vamos a faltar unos días Sí, no son tantos, nos vamos a encontrar recién El próximo jueves 27 de diciembre Porque nos estamos agrandando, vamos a cambiar de casa Pero los habitantes vamos a ser los mismos Los vamos a estar esperando con una sonrisa El próximo jueves después de las fiestas Muy bien, así que queremos agradecer un saludo a todos A nuestros compañeros de equipo Que ya algunos han partido A los amigos aquí del equipo técnico A la gente de producción A todo nuestro equipo que trabaja día a día por hacer esto Y a todos les decimos Feliz Navidad Una buena, que la pasan linda, una linda noche buena Y como deseo, lo que quieran Pero pongan un deseo en la copa que sea concreta Viste que uno dice a veces por la paz mundial No, por la paz de uno con uno Por ayudar al de al lado Y por no pasarlos solos en estas fiestas Ante todo, estemos en familia Estemos con la gente que nosotros queramos Que tenga una hermosa Navidad Feliz Navidad Y los dejamos con los amigos de Violentango Que vienen a seguir tocando y son geniales Feliz Navidad, que la pasen bonito Nos vamos con música Chao Hasta el jueves Felicidades Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Gracias por ver el video.